Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay, y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario, y también soy marxista, asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla. Bueno, esta noche tenemos a Marco Octavio Uchi. Está bien interesante hoy porque vamos a hablar de varios temas. Bueno, vamos a comenzar primero con lo del informe de la señora Bachelet. Paso rampante por ahí, le dieron cuatro minutos a dos ONG, en el caso de Fundalatin y a otro ONG más. Dieron dos minutos, dos minutos, cuatro minutos exactos para un informe infame. Y luego hay un pronunciamiento de Pablo Sepúlveda Allende, que es el nieto de Salvador Allende, bien interesante, chileno. Es lo que traje como videos para... y habría que preguntarse luego cuál es el aporte de la ONU. O sea, yo pienso que ya es hora de... incluso el presidente, el comandante Chávez una vez en la ONU lo dijo, ¿para qué sirve la ONU? Y son varios los que se han hecho esa pregunta, pues incluyendo el mismo Gaddafi, luego ese discurso memorable que él se tira en la ONU, este, al final pasó lo que pasó. Son otros tiempos, otras condiciones y también queremos hablar del plan que viene. O sea, esta convocatoria, esta convocatoria, el tiar, el diálogo en Aruba. En Barbado. En Barbado, perdón. Este, el diálogo en Barbado y qué es lo que hay por ahí atrás, uno tiene que hacer un análisis, ¿no? El Washington Post, en Bloomberg que acaba de sacar, yo sí quisiera hacer un comentario sobre eso, Bloomberg que acaba de sacar un... O sea, es cómo se está moviendo la CIA en cuanto a información, en cuanto a comunicación. En esto es bueno que nosotros hagamos varios análisis. Vamos con el primer video, que es de esos cuatro minutos que les da después del infame informe de la señora Bachelet. Y le dan cuatro minutos nada más. O sea, imagínate qué es lo que puedes hacer tú en cuatro minutos. Dos minutos para una ONG, dos minutos para Fundalate. Vamos a verlo. Gracias, señor presidente. Saludamos la reciente visita de la alta comisionada a Venezuela y el acercamiento con los distintos actores que componen su sociedad civil. Su presencia constituía un elemento fundamental para el encuentro en una sociedad polarizada y para la búsqueda de una solución pacífica al conflicto dentro de la senda democrática. Durante su visita pudo reunirse con organizaciones no gubernamentales, con visiones no polarizadas e imparciales. Pero lamentamos que sus informaciones no fueron incluidas, sino discriminadas en su informe, como los aportes de las víctimas de la violencia política promovida por los sectores más radicales de la oposición. Ejemplo de ello lo vemos también el día de hoy en la conformación de su podio. Nos preocupa que no condene el golpe de Estado ocurrido el 30 de abril en Venezuela, que constituyó un atentado a la democracia y a los derechos humanos. Paradójicamente, exigen su informe la libertad de sus responsables. Es contrario a su mandato abogar por la impunidad de estos graves hechos. Lamentamos una vez más que continúe incurriendo en el error de afirmar que el bloqueo económico contra Venezuela empezó en 2017 y no en 2014 con la aprobación y aplicación inmediata por los Estados Unidos de una ley pública que establece prohibiciones y sanciones a las transacciones de la empresa estatal Petróleos de Venezuela y al Banco Central de Venezuela. Esta ley, junto con las 46 medidas coercitivas unilaterales y los actos de facto aplicados contra Venezuela desde el 2014, han generado afectaciones a la economía venezolana, al derecho a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la alimentación de su pueblo. Para finalizar, le solicitamos democratizar y no discriminar las fuentes de información, incorporando a aquellas que trabajan desde una perspectiva imparcial. Seguir abogando por el diálogo en Venezuela como única vía pacífica para la solución de conflicto. Hacemos un llamado a no permitir que ocurra en Venezuela lo que vivimos en el Chile de Allende e invite a la comunidad internacional a sumarse al diálogo de paz iniciado por el gobierno de Venezuela. Muchas gracias. Señor Presidente, la alta comisionada visitó la sede de Fundalatin en Caracas y pudo reunirse con familiares de víctimas que fueron asesinadas por sectores de la oposición venezolana. Allí conversó con la madre de Orlando Figuera, quien fue linchado y quemado vivo, y también escuchó al padre de Elvis Durán degollado por sectores antigubernamentales. Estas víctimas entregaron a la alta comisionada 123 casos documentados de personas que fueron linchadas, degolladas y asesinadas por seguidores de Leopoldo López, Capriles Guaidó y otros actores políticos que hoy promueven la violencia desde la Asamblea Nacional. Sin embargo, el informe de la alta comisionada invisibilizó a todas estas víctimas, así como lo hizo su antecesor. Lamentablemente, las esperanzas de las víctimas han sido defraudadas por su oficina, a pesar de comprometerse a dar un tratamiento imparcial a este tema. Igualmente, 12 ONGs, 3 con estatus consultivo ante este organismo, suministramos información importante sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que fueron ignoradas en este informe. Lamentamos que la alta comisionada no haya solicitado el cese del bloqueo económico de Estados Unidos contra la población venezolana, que es la principal amenaza de la vigencia de los derechos humanos. La doctora Bachelet conoció a pacientes con enfermedades crónicas, incluidos niñas y niñas, que no han podido continuar sus tratamientos y trasplantes médicos por el bloqueo de PDVSA y CIRGO, lo cual pone en peligro sus vidas. Por último, nos preocupa que no se mencione en este informe los procesos progresos de Venezuela en materia de derechos sociales. Fundalatin tiene 41 años trabajando en las comunidades más deprimidas del país y hemos documentado cada una de las políticas que han permitido sacar de la pobreza a sectores que eran excluidos de la inversión estatal. Todavía queda mucho por hacer, pero ningún balance objetivo de la situación venezolana puede obviar esta realidad. Esperamos que en el mes de septiembre la alta comisionada pueda realizar un informe más objetivo y tome en cuenta las observaciones de todos los sectores sin discriminación. Son exactamente cuatro minutos para responder un informe que está lleno de... Incluso tengo por ahí un video, Marco, que te voy a mostrar luego, de Pablo Sepulveda Allende que hace una descripción más detallada y dura alrededor de 15 minutos. Imagínate todo lo que se pudo decir ahí. Yo quería hacerte inicialmente, antes de que hagas, desarrolles un análisis sobre el informe, digamos, haciendo una especie de análisis temporal. Cuando estaba la señora Pali como comisionada, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, ella es la que propicia y crea las condiciones para que se hiciera la intervención en Libia. En ese momento, desafortunadamente, se activa la OTAN y sucede lo que pasó en Libia. A partir de un informe amañado que hizo la señora Pali en contra del gobierno libio, en contra de Moammar Gaddafi. El hecho claro es que la ONU ha venido degenerando, igual como degeneró la OEA. La OEA nosotros sabemos y siempre hemos dicho que ha sido un ministerio de las colonias de Estados Unidos. Pero a partir de, y quiero hacer una analogía aquí, a partir de la presencia de Almagro en la OEA y, sobre todo, después de la creación del Grupo de Lima, creo que tengo entendido que la misma Bachelet fue impulsora del Grupo de Lima, se degeneró totalmente lo que fue la OEA. Llegó a un término rastrero. En el caso de la ONU, hablando desde Libia a los tiempos de ahora, se está notando lo mismo. Ahí hay un informe amañado, es un informe que está hecho por, incluso ahí el mismo Sepúlveda, hace una descripción de quiénes son los que hicieron ese informe, entre ellos estaba Provea, que es abiertamente antigobierno. Bueno, la pregunta en este momento, Marco, es ¿qué función está cumpliendo la ONU? Y si la ONU está deteriorándose también desde un tiempo para acá. Obviamente en la ONU siempre se manejó, se manejaron el imperio de los países más poderosos, se manejaron para hacer, por ejemplo, lo que hicieron con Libia. ¿Qué está pasando en la ONU y si la ONU realmente nos representa o representa a las naciones o de alguna manera qué es lo que está sucediendo en la ONU que en este momento está con un informe. Es más, yo te diría que por moral la señora Bachelet incluso debería renunciar. Debería renunciar a ese cargo, porque con este informe lo que hizo fue destrozar la alta comisionaduría de los derechos humanos, que ya estaba destrozada de paso. Venía a estar destrozada por el príncipe Jordano y ahora en manos de Bachelet lo que estamos viendo es peor, mucho más terrible todavía. Marco. Bueno, son muchas cosas juntas. A mí la primera impresión que me da viendo el video que veíamos es que ir a la ONU es como jugar un partido con la cancha inclinada en tu contra, el árbitro comprado, toda la tribuna enfrentada y con tres, cuatro jugadores menos, digamos. En esas condiciones vas a plantear el partido. Evidentemente es un espacio que no es neutral y creo que ahí no hay derecho a la inocencia. Hasta el mismo Bolton, por ejemplo, él decía, cuando era representante, que eso servía si le servía a Estados Unidos, que si no, no servía para nada a la ONU. Y creo que ahí, digamos, se expresa una correlación de fuerza con una conducción en manos, digamos, de los sectores que responden al plan, al ajedrez necesario para los Estados Unidos. Claro, adentro hay contrafuerzas, hay vetos, hay otros países que pueden operar para intentar hacer algunos frenos, pero creo que lo que estamos viendo es una maduración. Es decir, uno no puede ver el informe de Bachelet sin agarrar un recorrido. Siempre está este debate sobre cuándo empezaron las cosas. Bueno, si uno ve cuándo empezaron las cosas y todo lo que es el expediente contra Venezuela, en realidad tiene varios años. Y si uno ve quién empezó a sentar esta idea de la crisis humanitaria en Venezuela para justificar una acción de fuerza, fue a partir de la administración de Obama. Que si uno se remonta un poquito más atrás, ve que en el secretario de Estado estaba Hillary Clinton. O sea, hay una trama que se ha venido procesando y creo que estamos llegando a instancias definitorias. Y me parece que el informe que lee Bachelet tiene un poco esa suerte de sello de la ONU que le pone para decir, bueno, este es el veredicto del árbitro. Lo que pasa es que el árbitro, primero, tiene antecedentes muy malos, ella como persona, ese espacio, lo que ha hecho hasta el momento. Claro, está bien, cada caso se analiza en sí, pero uno no puede dejar de decir, bueno, pero ¿por qué, digamos, semejante preocupación con Venezuela habiendo, digamos, casos de países como Arabia Saudí? O sea, si la preocupación es los derechos humanos en el mundo, empecemos entonces a hacer un mapa del mundo, no a una agenda que responda a los intereses norteamericanos. Y creo que lo que ella hace es, en realidad, poner una pieza en un rompecabezas que viene a consolidar una estrategia de avasallamiento sobre Venezuela. Un avasallamiento múltiple. Y creo que esto es bueno entenderlo, digamos, porque acá hay todas las dimensiones en simultáneo, ¿no? Digamos, está el tema de lo económico, pero está el tema de la batalla de ideas. O sea, tiene impacto lo que dijo Bachelet en el informe. Y eso también está bueno, digamos, calibrar que hacia afuera es una parada legitimada. Es decir, acá podemos debatir y vamos a analizar qué es la OEA, quién es Bachelet, pero para mucha gente Bachelet es una persona progresista. A pesar de que uno se revisa su hoja de vida, dónde estudió, qué hizo su mandato, cómo criminalizó al pueblo mapuche, cómo mandó a los carabineros a Colombia a formarlos en las metodologías de los falsos positivos y la guerra contra insurgencia, uno de eso lo sabe, pero para mucha gente Bachelet representa el progresismo. La llega incluso un sector de la derecha a acusarla de izquierdista, de comunista. Exacto. Y, por ejemplo, el informe generó ruido. Si uno ve, por ejemplo, en Chile, bueno, el Partido Comunista chileno repudia el informe de Bachelet y plantea, bueno, que está jugando un rol muy claro, digamos. Pero el Frente Amplio, que es otro espacio de sectores diversos de la izquierda chilena, bueno, hay algunos que dicen que el informe de Bachelet entonces implica que Maduro tiene que dar un paso al costado. Es decir, genera impacto. Y nos dan cuatro minutos, que es nada, digamos, ¿no? Que es casi simbólico, digamos, como un saludo a la bandera, digan que estuvieron, que no están de acuerdo y retírense. Y yo creo que sobre eso la derecha, las derechas, van a intentar utilizarlo como punto de apoyo para justificar nuevas acciones. Primero, yo creo que la derecha, siguiendo los discursos de estos últimos días, creen que con el informe de Bachelet tienen como oro en polvo en las manos, ¿no? Están sobredimensionando también lo que eso implica a la hora de una negociación. Ojo, ¿cuál es el discurso que empezó a generarse a partir de ahí? Por eso te digo que es un punto de apoyo. Bueno, ahora, oficialmente el mundo sabe que Venezuela está bajo dictadura. Esa es, digamos, la utilización política, donde Bachelet nunca dice eso. De hecho, Bachelet reconoce al gobierno de Maduro como gobierno. Después yo creo que Bachelet les hace un gigantesco favor a ellos. Y es el favor más terrible que es el de blanquearlos. O sea, si uno lee el informe, acá hay un gobierno malo, un Estado malo, un modelo malo, que además no es de Maduro, ella dice desde hace 10 años, o sea, entra a Chávez, versus una oposición prístina, buena, democrática y bienintencionada. Bueno, no puede no saber lo que pasó. De hecho, se reunió. De hecho, cuando se va de Venezuela, en Maiketía, ella dice, yo me reuní con víctimas del chavismo, con sus familiares. O sea, ella sabe. Entonces, ¿cuáles son las presiones que operaron ahí? Digo, yo no sé qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella piensa, cuál es su conciencia o no. No me interesa. Interesa para quién está jugando, quién la condicione, y a qué corriente y qué desembocadura está buscando. Y ahí no hay mucha duda, digamos, para crearse. Entonces, ella hace ese flaco favor, terrible favor, de blanquear a la oposición. Con ese discurso, vamos a agarrar los dos últimos años, ¿no? No entendés qué pasó en el 2017, para qué hubiera una constituyente. No entendés que acá se intentó matar al presidente. No que se intentó, que se lo sigue intentando asesinar. Digo, que es mucho más grave. Porque no es que es algo que se detuvo. Entonces, puede decir, bueno, la oposición cambió de punto de vista. Exacto. Y que hay un bloqueo económico, que hay un esquema de gobierno paralelo, que no gobierna, pero para afuera tiene una función muy clara, que eso se parece mucho a Libia, y tampoco hay que ser, digamos, muy brujo para ver los paralelismos, y que con eso que ella está diciendo, está dándole una bocanada de aire fresca a toda esa estrategia golpista. Ella lo sabe, nosotros lo sabemos, la derecha lo sabe. Yo creo que la derecha incluso jugó en un momento, así, bueno, no, bacheletes de izquierda, como para intentar decir, después que ven hasta los de la izquierda, están contra el gobierno. Entonces, yo creo que ahí hubo un golpe, para mí es duro, hay que trabajar, el video de Pablo está bueno, porque te va mostrando cómo está parcializada, quién es ella. Insisto, ella tiene un prontorio, cuántos mapuches han sido asesinados bajo su gobierno. Represione en el 2006 a las movilizaciones secundarias, que eran conocidas como los pingüinos. Bueno, anda a ver las imágenes, digamos. Esa es la bachelet, ese fue su rol, esas Naciones Unidas. Sin embargo, si yo veo, por ejemplo, la estrategia del pueblo palestino con Naciones Unidas, siguen yendo. Van, y van, y van, y van, y siguen ahí. Naciones Unidas saca resolución en defensa de Palestina, como Estados Unidos manda, e Israel manda en ese territorio, y hace lobby sobre Estados Unidos para que se haga su política en Medio Oriente, no pasa nada. Pero si uno ve una estrategia, digamos... Caso de Yemen, cuando Arabia salió. Ahí hay que estar. Pero bueno, sabiendo las condiciones, digamos, no podemos pensar que ese es un espacio que está más o menos abierto. Lo que pasa es que sí lo presentan así. Te lo presentan como un espacio democrático de las Naciones Unidas. O sea, como ese gran espacio de encuentro de los pueblos del mundo. Bueno, eso es mentira. Así como es mentira que la OEA es un espacio de los gobiernos latinoamericanos con Estados Unidos. Eso es Estados Unidos conduciendo la estrategia para el continente. El tema es que están dinamitando esos espacios. O sea, la OEA está bien. Siempre fue... ¿Cómo es? El Ministerio de Colonia de Estados Unidos. Pero está reconociendo a un gobierno paralelo. O sea, eso tiene un peso. Eso tiene unas implicancias que, por suerte, el gobierno uruguayo se levantó de la mesa en Medellín y se fue. Y por suerte están diciendo, bueno, no, así no. O sea, porque es, diríamos, Argentina un mamarracho absoluto, digamos. Intentar hacer ver que una persona aparece en nombre de un gobierno que no tiene ninguna instancia real. Y como dijo Putin, digamos, Guaidó se juramentó ante Dios. Dios no habló, volvamos a los hechos como son en el terreno de los mortales y los pecadores. Acá hay un solo gobierno, digamos. Entonces, todo lo demás tributa una estrategia. Y esa estrategia es norteamericana. Y esa estrategia no empezó con Trump. Ni con Bolton, ni con Abrams. Viene mucho más profunda. Tiene que ver con estrategias geopolíticas del Caribe, de los recursos naturales, del mapa mundo, de las disputas. Eso es lo que estamos enfrentando. Es un botín. Guaidó es apenas un rostro en esta historia que será descartado cuando no sirva. Tampoco me interesa saber qué él piensa, la verdad, porque él es un peón. Si él no sirve, ya están preparando a otro. O sea, no es que, digamos, se van a encariñar. Acá no hay ni corazones, ni amistades. Hay negocios, hay intereses y hay planes geopolíticos. Bachelet cumplió su función. Al final de cuentas, cuando le preguntarán ¿y qué hizo usted? Hice lo que tenía que hacer en lo que los Estados Unidos quisiera que hiciera en este momento histórico de un asedio contra un país latinoamericano. O sea, se utilizó la ONU simple y llanamente para crear las condiciones de una intervención militar. Para la narrativa, yo creo que Estados Unidos, digámoslo, tampoco es que Estados Unidos necesita a la ONU para hacer una intervención militar. O sea, no es que están atados de manos. Yo creo que sí, y por eso te insistía, mucho del impacto de lo Bachelet tiene que ver con la batalla de ideas. Con lo que hacia afuera se proyecta de lo que es Venezuela. Y ahí tenemos una dificultad. Porque peleamos contra mentiras, peleamos contra hechos donde no se explican las causas. O sea, esta idea de, bueno, si yo te muestro una foto, la foto es la verdad. No, la verdad es cuál es la explicación de la foto, no la foto, el hecho en sí. Eso es sociología primitiva, digamos. Max Weber te lo explicaba hace tiempo atrás. Pero hacia afuera genera un impacto. Entonces hay que tener una estrategia muy clara para revertir eso. Que tiene que ver, no solamente con denunciar el mensaje del mensajero, pero me parece, con mostrar contrapruebas. O sea, te necesitas hechos. Si Bachelet te dice, en Venezuela la población no excede a alimentación, tenés que mostrar estadísticas. Para decir, no, esto es mentira. Si Bachelet te dice, en Venezuela se fueron 4 millones de personas, tenés que, me parece a mí, mostrar, no, se fueron tantas. O sea, porque hay un momento en el cual la narrativa real de que somos víctimas de un asedio, el imperialismo norteamericano, es real, pero tiene insuficientas para convencer a sectores que necesitan hechos, datos, números, pruebas, estadísticas. Y un poco, por ejemplo, el trabajo que muchas veces hace Pascualina, que te muestra datos, y eso, digamos, te evita toda una construcción y te lo pone concreto. Exacto. Ahí me parece que necesitamos, digamos, entrompar con hechos para desmontar, no solo al mensajero, sino dato por dato, lo que te está diciendo. No, no solamente es preguntar, es que ella, como dice la carta que le dirige Pascualina a Curcio, que es decirle, demuéstreme. O sea, no es según, según, según tal, según X, tantos miles de tal, no presente pruebas, empezando por allí. Pero igualmente nosotros tenemos que presentar nuestros números. Y después me parece que lo que fue Bachelet se pareció más a un caballo de Troya que a otra cosa, ¿no? O sea, fue como la intervención del 23 de febrero que la frenamos porque era muy clara y esta apareció y se reunió y se sacó la foto y sonrió y dijimos, bueno, no será neutral, pero por lo menos digamos, intentará construir un equilibrio. No, y sobre todo a quien deja aquí en la misión, que era un esbirro del príncipe Jordano. No, y después, yo cuando leí el informe, uno le leí el informe y no puede ser que haya estado en Venezuela hace dos semanas porque incluso como está armado la estructura narrativa, todo, digamos, te da cuenta que no es una persona que vino y se reunió. Ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Ahora, me parece que esos son esos espacios, son espacios ajenos, ¿viste? Para decirlo, vamos a plantearme en términos ideológicos. Es como el Estado para hacer una revolución. Es un terreno adverso. Fue hecho por otros para otros, con otros intereses. Hay que meterse, hay que pelear, pero hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones y como decía el Che Guevara, hay que intentar que los olmos den peras, pero hay que sembrar perales al mismo tiempo. Y ahí tenés las organizaciones multilaterales que se vino proyectando desde Chávez. No, y aparte de eso, pero es lo que está ocasionando ese informe. Tenemos ahora otras aristas que están surgiendo y son las que vamos a tener que enfrentar, que es con lo del diálogo y el manejo de información que está haciendo Estados Unidos a través de sus medios de comunicación y a través de la... Porque una cosa es lo que dice el Departamento de Estado, otra cosa es lo que está diciendo su títere aquí. Entonces hay que empezar ahora a hacer un análisis. Ahora yo antes de... Para culminar este tema, vamos a poner a Pablo Sepulveda Allende que se explica solito. ¿Verdad? Primero es chileno y le responde a Bachelet. Vamos a... Y es parte de la red de intelectuales en defensa de la humanidad que viene haciendo un trabajo bien importante para aguantar. Vamos a verlo. Rueda. Doctora Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. Quiero hacerle unos comentarios a su lamentable informe. Creo que tiene tres grandes características que vamos a ir mencionando. Creo que es un informe como primera característica muy parcializado. Es un informe deshonesto. Y en tercer lugar es un informe cobarde y peligroso. ¿Por qué es altamente parcializado? Usa una narrativa con mucha información falsa. Antes podría decirse fake news. Otra parte de la relativa es muy exagerada. Y es evidentemente inquisidora. ¿Sí? Y obviamente parcializada porque toma la voz de solo un sector. Un sector que además sus principales fuentes de información que cita ahí son ONGs supuestamente de derechos humanos pero que actúan como operadores políticos de la derecha. Ya vamos a nombrar qué ONGs son y quién las financia que es lo importante. ¿Sí? Son financiadas todas por fondos públicos y privados de Estados Unidos y de alguno que otro magnate. La primera es PROVEA una fundación de derechos humanos. Una ONG financiada por la fundación Ford la embajada británica y la asociación Open Society del magnate George Soros que también él financia la ONG ya más grande que se llama a nivel mundial que es Human Rights Watch. En segundo lugar la otra ONG que cita es el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Esta es una ONG financiada nada más ni nada menos que por la NED en español significa Fundación Nacional para la Democracia que a su vez la NED está financiada por el Congreso Norteamericano. Supuestamente es una ONG para incentivar las libertades y la democracia en el mundo. Ya sabemos creo por la historia qué tipo de democracia es la que promueve Estados Unidos por el mundo. Veamos cómo está Irak veamos cómo está Libia cómo está Afganistán países devastados ¿sí? ¿Qué pasó en Chile? ¿Quién promovió el golpe de Estado contra el compañero Salvador Allende? Fue el gobierno norteamericano eso se sabe está todo documentado ¿sí? Y todas las atrocidades los millones y millones de muertos que ha causado el gobierno norteamericano en sus distintas etapas. Vamos con la otra ONG Foro Penal es una ONG financiada por Freedom House que en un 80% se financia con fondos públicos estadounidenses específicamente por la USAID que es la hermana gemela de la NED que es la agencia de Estados Unidos para el desarrollo y por el Departamento de Estado. Entonces ¿cómo se pueden considerar válidas fuentes de información de ONG que reciben su financiamiento de un gobierno que es declaradamente enemigo del gobierno en este caso el gobierno venezolano? Eso no tiene sentido. En segundo lugar ¿por qué su informe es deshonesto? Primero porque usted se reunió con Fundalatin y con víctimas que fueron familiares de víctimas que fueron asesinados o mutilados por sectores de la derecha terrorista durante las guarimbas las mal llamadas guarimbas que eso era terrorismo de calle en el 2017 y en el 2014 se reunió con ellos y le relataron los casos y usted omitió todo eso escuchó a la madre de Orlando Figuera Orlando Figuera un muchacho que iba pasando por Altamira sector donde siempre protestaban de clase media alta y lo agarraron lo palearon le echaron gasolina y lo quemaron las imágenes de eso eso está grabado no sé si lo habrán visto ahí en Chile son terribles terribles ese es el tipo de manifestantes pacíficos del 2017 a los cuales toda la prensa internacional llamaba a los estudiantes que protestan contra el régimen de Maduro ese tipo de cosas se hacía también se reunió con el papá de un muchacho no recuerdo el nombre que fue desgollado fue desgollado porque él regresaba a su casa de su trabajo en su moto en la noche ya y estos manifestantes pacíficos a los que llaman pacíficos colocaban en algunos lugares alambres cruzando la calle a la altura de las motos de la cabeza pues así él iba manejando y el alambre lo desgolló hay otros casos emblemáticos la mujer que estaba que estaba pasando cuando estaba pasando una marcha oficialista chavista en el año 2017 y ella no estaba en la marcha pero estaba pasando por ahí y le cayó de un edificio tiraron un objeto contundente parece una botella con agua congelada y le cayó la tiraron a la marcha pero bueno le cayó a ella la mató y así como es se le entregaron más de 100 casos bien documentados con nombre todo y usted omitió decir todo eso también fue un alatin le habló y usted lo omitió sobre los pacientes el programa de pacientes para trasplante de médula ósea hay un programa que funciona hace bastantes años en Venezuela que para los casos sobre todo niños que necesitan trasplante de médula ósea los mandan a Italia o Argentina y allá pagan el gobierno venezolano a través de PDVSA pagaba esos tratamientos que son de altísimo costo entonces un grupo de veintitantos de pacientes ahorita este año estamos hablando que se quedaron sin su tratamiento porque el novo bank de Portugal retuvo la plata le llaman retener pero es robarse la plata se la quedaron por las sanciones las supuestas sanciones a lo que usted dice que son además también no que son sanciones selectivas son funcionarios del gobierno mentira esa plata era PDVSA para un programa de de ayudar a los pacientes que necesitan trasplante de médula ósea varios de esos pacientes han fallecido por la falta de su tratamiento porque no se pudo pagar el tratamiento a la clínica en Italia y en Argentina usted omite esa información y se la dijeron hablando de los bancos los bancos hay varios bancos internacionales porque usted dice que las sanciones son selectivas a 150 funcionarios del régimen de Maduro hay alrededor de 5 mil millones de dólares retenidos en distintos bancos por las supuestas sanciones las presiones que ejerce el gobierno norteamericano el banco del tesoro sobre todo los bancos a nivel mundial que tengan plata de venezolana no va a funcionar de PDVSA de empresas toda esa plata esos 5 mil millones son destinados a comprar medicinas alimentos y repuestos para reactivar la economía todo eso está ahí bloqueado también omitió en su informe hablar del golpe o condenar que es lo lógico un golpe de estado el 30 de abril hubo un golpe de estado un intento bastante escueto pero un intento de golpe de estado en que con algunos militares Juan Guaidó con los que usted se sentó el bobo ese y Leopoldo López quisieron tomarse la base de la Carlota que obviamente no lo lograron porque los militares son patriotas son constitucionalistas y no son traidores y no se la tomaron fue un fallido golpe y eso que usted no lo condena y además pide que se liberen a los supuestos presos políticos que estuvieron en ese intentón a los que se agarraron porque los otros se fugaron y bueno Juan Guaidó anda libre y dicen que esta es una dictadura alguien que intentó un golpe de estado y anda por ahí se reunió con usted y por último y esto es creo que importante decirlo grave ese informe no fue redactado por usted ni por el equipo con el cual usted vino acá ya hay pruebas lo dice Alfred de Sayas que lo conoce y también lo dijo Rafael Uzcategui de la ONG Provea de esta ONG financiada por Estados Unidos lo dijo en una entrevista a la radio Bio Bio donde tenemos el audio en la radio Bio Bio de Chile que el locutor le pregunta bueno pero tú confías en Bachelet mira que ella es izquierda se supone y confías en el informe que ella vaya a presentar y Rafael Uzcategui muy conocido aquí de la ONG Provea viene y dice oh sí yo confío en nosotros porque ese informe lo redacta el mismo equipo que ha redactado los dos últimos informes anteriores del anterior comisionado que ocupaba el cargo que usted ocupa ahora en la ONU un príncipe jordano que es conocido por las intervenciones humanitarias las que avala él además entonces es ese mismo equipo no es con el que usted hizo ese mismo equipo lo redactó creo que eso es deshonesto eso es o sea una estafa en tercer lugar vaya ahí terminando su informe es cobarde y peligroso cobarde porque no se atreve siquiera a denunciar o sea a rechazar el bloqueo económico financiero y comercial y criminal es un bloqueo criminal contra Venezuela ¿sí? que son miles y miles y miles de millones de dólares que se están perdiendo por ese bloqueo y usted no lo condena esos bloqueos son ilegales se llaman medidas coercitivas unilaterales son ilegales en la jurisdicción internacional en el derecho internacional en la carta de las Naciones Unidas y usted no lo dice es como el bloqueo contra Cuba que todo el mundo vota en contra de ese bloqueo en la ONU en la Asamblea General es lo mismo es el mismo tipo de bloqueo aquí hay una de fachateza además se lo voy a decir CITGO es una filial de PDVSA en Estados Unidos que tiene un montón cientos de gasolineras y como Venezuela le exporta la mayor parte del petróleo a Estados Unidos bueno había una filial de PDVSA que se llama CITGO y que Estados Unidos decidió que ahora se la quedan supuestamente la administra Juan Guaidó se la quedaron es una empresa pública de Venezuela el costo de esa empresa entre activos y pasivos son 30 mil millones de dólares 30 mil millones de dólares que dejan de entrar a las arcas públicas de Venezuela para los programas sociales lo que haya que hacer y no habla nada de eso esos 30 mil millones de dólares son más de lo que en Chile por ejemplo se robaron los pacos en el Paco Gate o los milicos los militares con el milico Gate mucho más que eso pero no es tanto también para hacer una comparación con Chile con lo que anualmente se llevan las grandes empresas del cobre mineras del cobre extranjeras en un promedio en los últimos 20 años se llevan casi sin pagar impuesto un promedio alrededor de 20 mil millones de dólares sumemos por casi 20 años 20 mil millones de dólares que se llevan esas empresas sin pagar impuestos las que producen el 70% del cobre chileno las que explotan el 70% Codelco se llega al 30% recién y Codelco es el principal ingreso de Chile así se están robando en Chile la plata y usted como toda la concertación y Piñera y los jóvenes a derecha han sido cómplices porque eso ha sido un tabú político hablar de eso tabú no lo habla no se cuestiona por último es un informe peligroso ¿por qué? ¿por qué es peligroso? porque prepara el camino para una intervención militar para una mayor escalada de agresiones de asedio hacia Venezuela en todos los ámbitos diplomático político mediático económico hasta militar tenemos los casos Libia cuando invadieron Libia la señora que ocupaba el cargo que usted ocupa ella poco antes de la invasión ella avaló diciendo no en Libia se violan los derechos humanos y eso sirvió de aval para que el Consejo de Seguridad de la ONU diera el visto bueno en el final para que la OTAN invadiera y destruyera ese país usted ve lo que es Libia ahora ¿verdad? y lo que era antes ¿si? el país más avanzado de África con inmensas riquezas y ahora es un país dominado por los terroristas donde hay esclavitud literalmente esclavitud un país destrozado bueno Irak Siria Afganistán entonces su informe prepara eso y tanto es así que hasta su amigo Santiago Piñera le pidió antecedentes más de su informe le gustó tanto como la extrema derecha la derecha en Chile y en el mundo le gustó y lo aplaudieron bien extraño es para tener más antecedentes para llevarlo a la corte penal internacional todo eso va preparando el camino para justificar una intervención militar y usted tiene una responsabilidad histórica ante usted y ante el mundo si eso llega a pasar por su informe al que usted avaló que ni siquiera escribió pero usted lo avaló y lo firmó y eso le pesará en la conciencia y quedará para la historia por último eso más o menos lo que le escribí en la carta que le entregue en sus manos es eso que tenga cuidado no le dije así le dije pero le dije en la carta al final de la carta le dije lo que usted diga en su informe va a tener una gran importancia histórica por un lado usted podrá fortalecer el derecho internacional la paz digamos que está bastante socavada por la prepotencia de los gobiernos de Estados Unidos podrá fortalecer la carta de las Naciones Unidas podrá fortalecer los conceptos de la autodeterminación de los pueblos de la no injerencia que todos esos son fundamentos básicos de la convivencia internacional de la arquitectura internacional o que es lo que hizo con su informe preparar la posible intervención militar es una responsabilidad histórica que tendrá que asumir si aquí en Venezuela pasa lo que pasó en Libia hace poquito no estamos hablando de hace 20 años ni 30 años hace poquito pasó en Libia y en Siria avalados todos por los consejos de seguridad de la Nación Unida por la comisión de derechos humanos de la ONU así es como el término humanitario se utiliza políticamente se manipula con fines políticos perversos y por último decirle que bueno lamentablemente en su caso se confirma que pues la dignidad no siempre se hereda fíjate Marco vamos a ya para para pasar qué es lo que genera ese informe ahora mismo este lo que está pasando con con la posible el posible diálogo qué es lo que está generándose en Estados Unidos hubo una entrevista en Bloomberg o hubo un artículo de Bloomberg que me llama la atención quisiera que me lo me lo refrescara y el caso de Washington Post ahora mismo el tema del diálogo fíjate bien que el el informe no solamente es para para tratar de presionar a la posibilidad de una intervención o dejar abierta esa posibilidad sino lo que generó aparte bueno muchas cosas primero creo para agregar una cosa que que lo que hace el informe es generar condiciones para que se pierda la defensa de Venezuela afuera o sea quién quiere defender a un gobierno al que se lo acusa de hacer todo eso quién lo va a defender en caso de que haya digamos un intento de golpe o de salida violenta que siempre está sobre la mesa y uno ve digamos cómo se articulan las preocupaciones de la comunidad internacional o sea hay momentos donde se enfocan en un país y después esas cámaras esas preocupaciones esas lágrimas de cocodrilo se van y hace poco en Libia bombardearon un centro con refugiados y digamos dónde están quién va ahí a poner una cámara a hacer un informe entonces yo creo que hay una suerte además como de crueldad en la manipulación de una determinada cantidad de temas donde digamos muy inteligentemente hay un uso una apropiación de la retórica de derecho humano que históricamente ha sido digamos una pelea por parte de las izquierdas los progresismos en América Latina y digamos esa condena te avala para que avance una oposición golpista pero declaradamente golpista no es que hay que digamos ser un investigador muy suspicaz para darse cuenta de lo que quieren hacer y después te convalía lo que están pensando en hacer y esto yo creo que siempre hay que insistir en esto ¿cuál es el plan después para Venezuela? entonces imaginemos que el golpismo agarre el poder político ¿qué piensan hacer con el chavismo? ese informe de Bachelet ¿a qué tributa? a eso te invisibiliza te disculpa al otro entonces yo creo que ahí digamos está su su crimen en el acto que ha cometido después ese informe da pie a la oposición para primero una oposición que como bien dice el comunicado del gobierno bipolar digamos si uno sigue la declaración en Guaidó es como desconcertante porque un día se para y dice no vamos a ningún diálogo lunes da la declaración a las medidas internacionales después el domingo dice vamos a hacer el pedido para regresar al TIAR y vamos a Barbados entonces claro no es bipolar digamos primero hay varias líneas hay tensiones hay disputas y yo creo que por lo menos eso es lo que ellos plantean hacia afuera con el informe de Bachelet creen que ahora sí se van a sentar en la mesa de diálogo con una carta poderosa que va a forzar la correlación de fuerza a su favor a mí me parece pero por puro sentido analítico político que eso no es así es decir si sumas lo que pasó entre la segunda instancia de diálogo en Oslo y lo que está pasando ahora y sumas todas las variables políticas es suma cero las partes están aproximadamente en la misma condición de fuerza o sea la oposición no mejoró su correlación de fuerza para sentarse para exigir una cosa y esta vez sí lograrlo entonces primero ¿por qué la oposición se sienta? o sea ¿por qué Guaidó dice que no va y después dice que va? ¿por qué le dicen que vaya? sería la pregunta acertada digamos la autonomía de Guaidó no existe está bien puede que en la oposición venezolana haya sectores que intenten preservar dosis de autonomía ahora la base de la política ¿cuál es? sin autonomía económica no hay autonomía política estos partidos están financiados desde afuera estos partidos son parte de una estrategia comandada de Estados Unidos en diferentes niveles si les dicen que se sienten se sientan cuando se sientan empiezan una serie de operaciones de Estados Unidos yo decía que Venezuela se parece a un quirófano esto es puras operaciones y con bisturí fino no es que digamos improvisan entonces se sientan y en la noche tenés en tendencia el artículo de Bloomberg que dice miren a Héctor Rodríguez este joven chavista brillante entonces digamos aún sin una mente conspirativa no es muy difícil darse cuenta que ahí hay una operación después Washington Post saca un artículo hoy donde dice bueno algunos sectores de la oposición además evidentemente nunca dicen quienes para proteger las fuentes estarían dispuestos a una negociación donde Maduro permanecería después F saca un reportaje a fuentes del departamento que dice que los Estados Unidos plantean que todo empieza si Maduro se va en menos de 24 horas digamos entonces evidentemente si uno sigue eso en los últimos tweets de Bolton bueno Bolton en los últimos cuatro días tiene ocho tweets para Venezuela a Vladimir Padrio López le dedica tres entonces hay evidentemente digamos una lectura del momento y una situación compleja porque en el fondo estamos en el mismo escenario que hace unos meses que es había un plan original que tuvo un gigantesco horror de cálculo que se suponía que iba a dar un resultado que tuvo una serie de episodios que lo fueron quebrando 23 de febrero 30 de abril la no respuesta ante el apagón como lo esperaban en cuanto a que la población se volcara y hoy tienen que ver cómo resuelven algo de esto que armaron donde para mí el castillo de Naipa está tratando de reconstruir sí y ahí hay urgencias diferentes para cada sector o sea yo creo que hay sectores que ven el mapa completo y dicen Venezuela hoy primero que en Estados Unidos hay campaña electoral ya están encampañados ya Trump está haciendo su campaña o sea lo que diga o no diga hay que leerlo en clave de su acumulación de votos primero ya tener los debates entre los candidatos de diferentes partidos ¿cuál es la urgencia respecto a Venezuela hoy? ¿hay que resolverlo y meterse en un pantano en un momento de campaña electoral o se puede prolongar? es un debate que debe tener Trump con su equipo otro sector y con el riesgo perdón pero yo que le pase lo de Cuba porque en Cuba todo el tiempo la campaña electoral en contra de Cuba le daba rédito a los candidatos sobre todo en la Florida pero Cuba está ahí o sea imagínate Venezuela está aquí o sea ¿qué tipo de discursos pueden ir a tirarse de una campaña electoral? después para la oposición venezolana sí es más complicada la situación primero porque son cuervos digamos entre ellos se devoran los ojos digo ¿quién sacó el material con el caso Cúcuta contra Guaidó? Panampost sobre eso Luis Almagro retuitea y se arma la bola de nieve y empieza a hacer un efecto dominó de esparcimiento de sospechas críticas etcétera o sea fue un fuego interno ¿se entiende? o sea ¿y quién le dio esos datos a Panampost? estamos hablando de inteligencia colombiana ¿y quién está al frente Panampost? y ahí entramos los actores económicos que están operando atrás de los actores políticos todo eso está en simultáneo y la oposición venezolana es mala es mezquina es avara es tradicionera tiene incapacidades políticas crónicas tiene el problema en sus cálculos pequeños de que en seis meses hay un tema con la asamblea nacional si esto se mantiene igual y qué pasa con Guaidó eso para Estados Unidos es un problema relativo esos ven tiempos un poco más prolongados entonces todo eso está en el escenario junto yo creo del lado del gobierno que hay un punto y ahí me parece que está trancado el juego que es está bien ustedes nos piden que nosotros cedamos ay que ceden ustedes no Guaidó que sea usted Estados Unidos que tiene un bloqueo sobre Venezuela pero está bien nosotros cedemos y vemos cómo se puede digamos que Maduro dijo esa palabra que me parece que digamos en toda negociación hay un punto que ceder si no no negocias digamos pero Estados Unidos está dispuesto a ceder sanciones a quitar bloqueos a liberar cuentas porque primero uno Estados Unidos segundo está en las condiciones siempre con las que las condiciones con las que nosotros vamos esta señorita que está aquí no se puede violar por ejemplo te hago esta pregunta para que arranque desde ahí una de las condiciones que no solamente tiene Estados Unidos de Estados Unidos dice que Maduro se vaya estos manejan en el tema de temporal que Maduro esté un tiempito más no, no, no Maduro fue electo y aquí hay una constitución y eso es sine qua non diga lo que diga Estados Unidos diga lo que diga la oposición Maduro está es presidente de la república fue electo y está allí hasta el 2000 está deteniendo hasta el 2025 está allí y esto es y esta señorita que está aquí no se puede violar ¿qué hacer? eso en primer término segundo jugar al divisionismo ese artículo de Bloomberg poniendo a Héctor Rodríguez como posible candidato ante una eventual salida de Nicolás Maduro es una torpeza porque primero nosotros no tenemos más candidato que el presidente Nicolás Maduro es así si es el presidente Nicolás Maduro y ni siquiera es candidato no, es presidente de la república bolivariana de Venezuela aquí no hay herederos es el presidente y es el que está allí y segundo vuelvo a repetir siempre la tenemos la tenemos de frente ellos no pueden violar esto esa es la condición es sine qua non ah suponte tú vamos a dibujar escenario vamos a dibujar un escenario suponte tú que a la oposición venezolana se le ocurre en este momento decir miren nosotros vamos a salir del desacato acatamos la orden del tribunal supremo de justicia sacamos a los dos señores diputados que están que son los el punto de honor que ellos tienen y ellos regresan si está bien pero ellos tienen que reconocer no solamente al presidente Nicolás Maduro como poder legislativo sino que tienen que reconocer también a la asamblea nacional constituyente que llegó al poder y es supranacional es suprestado esto lo dice no estamos inventando nada nuevo son las condiciones y son condiciones sine qua non a mí Estados Unidos ni nadie y yo yo me yo me asumo en este momento como vocero del pueblo y vocero de de la revolución me asumo yo mismo con esto nadie le puede decir al presidente Nicolás Maduro bueno está bien este vamos a unas elecciones nuevas presidente usted agarra y usted apártese que es eso a otra cosa que también están hablando que para unas próximas elecciones que el presidente Nicolás Maduro no puede ir no puede ser reelecto ve bien toda la toda la 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 digamos la ensalada de basura que están manejando y todas son producto de los team tank que están en Washington vamos a hacer claro ellos no hablan por hablar aquí todos son títeres están hablando eso agarra y decían al presidente Nicolás Maduro sale del poder y no puede ser candidato a la reelección ve bien todo lo que están jugando y todo pasa por encima de esta señorita yo decía el otro día Marco que el problema fundamental de Estados Unidos de Estados Unidos porque yo no estoy hablando de la oligarquía ni de la burguesía este traidora que nosotros tenemos aquí sino que Estados Unidos necesita que esto no exista necesita derogar a esta señorita que está aquí es más de hecho yo creo que una de las cosas que más teme Estados Unidos ahora mismo es a la asamblea nacional constituyente y a lo que y a lo que se pueda perfeccionar esta señorita que está aquí me estás entendiendo parte de ese análisis primero que hay que recordar que el año pasado la decisión de Estados Unidos es salir del chavismo atrás de la fuerza o sea ellos renuncian a la vía electoral y arman la arquitectura de Guaidó ahora se está debatiendo el diálogo y la posibilidad de un aterrizaje hay que ver en qué forma electoral Maduro adelantó el tema de las legislativas es porque digamos no funcionó ese plan y tienen que regresar en parte y eso no anula lo otro digo no es que porque estamos sentados embarbados todas las otras operaciones violentas se detienen no es que ahora dicen bueno no está bien Venezuela se resuelve por una cuestión de votos y esto está bueno entenderlo porque cuando el ministro de comunicación Jorge Rodríguez hace todo ese organigrama de lo que estaba pasando de lo que se devela no es que ellos desisten de esos planes no es que ahora matar a Maduro no es un objetivo entonces yo creo que ahí hay como acciones que van madurando por abajo en los subterráneos en las zonas oscuras que no se ven y luego lo que se ve públicamente en lo que se ve públicamente yo creo que la derecha tiene un gigantesco no uno un montón de problemas pero uno es seguir planteando que la única hoja de ruta posible que tienen es empezando a conocerse la usurpación el día que tengan que anunciar que van a hacer otra cosa eso es como cuando estás manejando un carro sincrónico y estás en quinta y tenés que pasar de quinta a segunda de un solo golpe bueno el carro vuela por los aires ¿cómo van a hacer para anunciar y defender que van a un escenario que no es con la salida de Maduro uno ¿cuántos de la derecha van a aceptarlo? dos ¿cómo no van a vender a su base social que ese es un buen plan? y tres se van a ir a un escenario electoral que entonces no lo van a tener tan clarito como dicen que lo tienen y otra es esa es la tragedia de la derecha que llega peleada en crisis sin credibilidad sin unidad ¿qué podría ceder el gobierno? pensemos que acá también está por ejemplo el enviado de la Unión Europea ¿qué están pidiendo los europeos? yo no lo sé no estoy en esa mesa de negociaciones pero ¿qué es lo que? porque al principio estaban como muy duros ¿no? en tres meses tiene que haber elecciones presidenciales ese era el discurso inicial eso lo bajaron listo hay que reinstitucionalizar bueno se dieron cuenta que tienen a un títere que como dijo Putin que habló con Dios y Dios no respondió o sea el tema Marco es que se les el títere se les está se les está quemando se está apagando y hay muchos países que en el momento en que Estados Unidos ordenó que reconocieran a Guaidó que en este momento están pensándosela están diciendo ¿qué hacemos nosotros porque cometimos una torpeza? porque ellos pensaban que el presidente Nicolás Maduro en el momento en que nombraron a Guaidó igualito cuando el golpe de estado de abril cuando se presentaron allí en en el distribuidor Altamira diciendo que ya habían ya estaban dentro de la base la base militar de la Carlota ve bien todas las mentiras que se fueron dando aparecen con Leopoldo López o sea imagínate toda la serie de delitos que han venido cometiendo aparecen allí y resulta que al final no es solamente un golpe fallido sino que es estúpido sin gente sin nadie igual todo esto que ellos han venido programando donde fueron infiltrados y se les logró sacar todo el plan o sea a lo que yo voy los mismos países caso ahorita mismo acabamos de tener otra vez restitución de las embajadas con Alemania o sea los mismos países que participaron de toda esta tragicomedia que hizo que hizo Estados Unidos en este momento pensándolo Marco si yo ahí pienso en los europeos pienso en el caso de Irán que Estados Unidos se va del acuerdo nuclear duplica las sanciones quita las exenciones para que otros países puedan comprar petróleo Irán le dice a la Unión Europea hagan algo porque este acuerdo lo hicimos de conjunto y la Unión Europea como se diría acá en Venezuela finge demencia digamos o sea que esa es la Unión Europea ahora ¿se puede con ese actor lograr algún tipo de acuerdo como para que se pueda trabajar un acuerdo que haga ver hacia afuera que se cumpla el deseo que hay de desde esa mirada europea reinstitucionalización de Venezuela por ejemplo elecciones legislativas con un cambio en SNE y una hoja de ruta electoral ese tipo de cuestiones que suenan más a sentido común que el plan incendiario de la oposición venezolana y que el plan por encima de la constitución que es la salida del presidente eso no está sobre la mesa exacto y después Guaidó como decías hacia afuera ya no es presidente encargado de nada ni para los medios ni para los gobiernos salvo para los países de derecha de América Latina en la OEA y para Estados Unidos para los demás es diputado es presidente de la Asamblea Nacional es lo que quieras pero digamos la ficción de Guaidó como un presidente doble en Venezuela se ha evaporado después la calle la tiene fría o sea la última actividad el 5 si eso es todo lo que tienen digamos vos podés vender el humo es decir la movilización extraordinaria que hicimos pero todo el mundo la vio digamos y él sabe que tiene una crisis con su base social entonces esa encrucijada es peligrosa porque también un actor desesperado se pone peligroso entonces estamos en un momento para mí de mucha negociación mucho debate y mucha operación y ahí hay que tener cuidado cuando uno ve los artículos los medios las tendencias de Twitter o sea hay mucho rumor mucho intento enloquecer los pensamientos enturbiar yo voy a ser claro para saber lo que pasa en Barbados voy a esperar a que hable Nicolás Maduro y diga esto es lo que se deba listo lo demás es operación exacto lo demás es operación o sea no todos son especulaciones pero disculpa el chaísmo es disciplinado el chaísmo no especula el chaísmo espera cuántas veces nos hemos visto a un periodista por ejemplo se reúne Pompeo con Labró y no ha terminado de salir Pompeo y Labró de la reunión cuando ya hay alguien diciendo que fue lo que hablaron Pompeo y Labró o sea es la especulación y sabemos que forma parte de una estrategia de ataque comunicacional y eso evidentemente quieren fracturar el chavismo tienen objetivos claros por ejemplo ¿por qué Abrams insiste siempre en que la clave es Maduro? ¿por qué él te dice no Maduro se va lo demás permanece el PSU se queda no perseguimos a nadie no hay purga pero saquen a Maduro ¿por qué dice eso? no es que improvisa no para de decir eso de hecho toda la oposición incendiaria dice bueno ¿por qué no dice intervención? porque te está diciendo otra cosa te está diciendo lo que nosotros queremos hacer es pacata tener un tiro preciso en un análisis que tienen esos de cómo es el chavismo para desde ahí operar una ruptura para mí dentro de los que mienten es el que miente menos alejado en la lógica del plan claro después el tema es que Estados Unidos es un muy mal negociador ¿qué es lo que dicen los iraníes? o sea yo me senté hicimos el pacto y vos lo rompiste o sea ¿por qué me sentaría de nuevo a hacer un pacto con vos si lo rompiste a los pocos años? y esto es un poco lo mismo ¿qué te puede prometer Estados Unidos si son capaces de romper los acuerdos? y ahí hay un problema las promesas entonces yo creo que de hecho fíjate que hay muchas cuestiones que ellos trabajan así con el caso de Figuera por ejemplo cuando Figuera llega a Estados Unidos da una rueda de prensa Abrams y dice no, él está libre acá en Estados Unidos casi que está comiendo un McDonald's por ahí y le hemos quitado las sanciones o sea eso tiene un sentido intentan ver como que bueno cumplen con su palabra ahora yo sigo pensando que el plan de Estados Unidos para Venezuela es un reformateo de la sociedad del país borrar al chavismo la experiencia colectiva la constitución reordenar despedazar y entregar a las corporaciones y listo eso es el plan eso suena fácil eso sí contadito rapidito suena fácil porque si no podemos pensar que efectivamente están en un tema de cambio de gobierno y esto no es un cambio de gobierno es mucho más denso que un cambio de gobierno si no no hubiera un plan estratégico para Venezuela entonces creo que eso es bueno recordarlo también para digamos cuando hay cantos de sirenas Abrams digo que uno sepa que es un mercenario que ahora se hace el moderado no quita que es un mercenario capaz de hacer lo que ha hecho en historia en la masacre de Centroamérica Bolton digo esto siempre es bueno recordarlo los que están hablando tienen detrás de sí masacres de pueblos de ciudades de comunidades de países y acá no piensan algo muy diferente yo insisto lo que hace Macri en Argentina es una ínfima porción de lo que ellos están pensando para hacer acá a Venezuela hay que reformatearla ese es el plan entonces me parece que a veces nos cuesta por esta dimensión de la lógica de la guerra que no se presenta en su presentación violenta pero que opera bajo muchas otras formas y la intervención no es que va a venir ya está la intervención lo que pasa es que no es mesiánica no es que aterriza un marino o Jesucristo o sea opera en las subjetividades en el tejido social en los servicios públicos en la articulación del territorio en la fragmentación en la pesificación en la dolarización todo eso que cada espacio tiene su análisis bien concreto es parte del plan de la intervención de nuestras vidas ¿ve? entonces esa es la complejidad de las guerras actuales somos a veces un poco y lo digo también como análisis propio porque uno a veces no sabe si es más fácil analizar desde la trinchera o fuera de la trinchera porque uno dice no, desde la trinchera tengo muy claro porque estoy adentro pero a veces como estás tan adentro también te cuesta como levantar la vista y decir bueno, pero ¿y qué está pasando? por eso siempre hay que ir del análisis macro al micro del cotidiano al geopolítico de la comuna tal o sea todo ese ejercicio para ver dónde estamos parados qué está en juego sabes que en una entrevista reciente que yo le di a Shemel yo hablaba sobre el darwinismo social es una expresión que tomó Larisa que me pareció interesante que es el sálvese quien pueda ¿ves? o la prevalencia del más apto ¿no? ¿ves? al regreso vamos a hablar de eso porque tiene que ver con el plan la gente cree que una intervención es militar y ya o sea que vamos a ver marines entrando o se echaron unos disparos nos enfrentamos militarmente la unión cívico-militar y todo esto no la intervención ya está presente y yo quisiera que tú te metieras en ese en ese terreno sobre todo cuando hablamos del darwinismo social es la respuesta en algunos sectores esos sectores que todavía no tienen claro quién es el enemigo ¿verdad? no tienen claro incluso qué es lo que está pasando lo que sí saben es que hay hay dificultades para conseguir alimentos para conseguir fármacos para conseguir una serie de productos que para ellos era fácil ¿verdad? incluso hasta para conseguir McDonald's entonces ellos creen que eso es una mentira es un cliché del gobierno hablar del imperialismo hablar de la intervención y resulta que la intervención ya la tenemos ahora no solamente hacer un análisis sobre eso Marco sino cómo responder ante eso tanto comunicacionalmente como operativamente es decir el pueblo en conjunto y el poder popular trabajando en defensa de la revolución vamos a un corte y regresamos si ya habías visto ese video o alguna vez escuchaste que la ONU no sirve para nada ahora te explicamos qué es la ONU y para qué sirve la organización de las Naciones Unidas es una asociación de gobierno global fue fundada en 1945 se ocupa de cualquier materia que tenga un mínimo de contenido internacional sus órganos son asamblea general consejo de seguridad consejo económico y social consejo de administración fiduciaria corte internacional de justicia y secretaría simplifiquemos el asunto piensa en un edificio residencial la ONU y luego cada hogar es un país hay vecinos que se llevan bien y otros no tanto cada año se organiza una asamblea general para debatir y discutir problemas entre los vecinos en este mismo lugar huele a azufre todavía ¿cuántos la conforman? 193 estados más 2 en calidad de observadores ¿cuándo se realiza la asamblea general? cada tercer martes de septiembre durante casi una semana en general se realizan más de 100 discursos con un tiempo aproximado de 15 minutos cada uno en la historia quedó la ponencia de 4 horas y 29 minutos de Fidel Castro en 1960 ¿qué temas se tratan? durante la asamblea también se abordan buenas iniciativas su labor más concreta se realiza durante el resto del año en las reuniones de comisiones o el mismo plenario aquí hay éxitos y fracasos por ejemplo la resolución contra el bloqueo a Cuba fue una derrota en el 2017 obtuvo 191 votos a favor y 2 en contra pero la situación sigue siendo la misma nada ha cambiado lo mismo ocurre con la ayuda a los refugiados a pesar de que sí se han hecho acciones sin embargo otros asuntos sí han funcionado como la ayuda a los niños y la instauración de la reivindicación de la mujer ¿quiénes pueden votar? todos los que tengan las cuotas al día países que tengan moratoria de pago pueden votar solo si cumplen ciertos requisitos se necesitan dos tercios de los sufragios para aprobar temas importantes el resto es por mayoría simple y también a través de consenso es decir sin ser sometidas a votación ¿en qué idioma hablan? entre tantas personas las formas de comunicarse son distintas en 1960 Nikita Khrushchev llamó la atención golpeando la mesa con un zapato seis son los idiomas oficiales en fin ¿cuál crees tú que es el aporte desde la ONU? Continuamos ¿sabe que me pasaron una foto que debe esta foto uno la enseña y la oposición empieza a entrar en crisis la oposición entraría en crisis aquí 2050 Miraflores Nicolás Maduro presidente constitucional ese es para quienes están haciendo todas esas especulaciones bien dime en marco lo que estuvimos hablando o sea qué hacer hacia lo interno qué es lo que nosotros tenemos cómo hacer para explicarle a la gente qué es lo que está pasando y que la gente lo entienda o sea porque repetimos cuando se habla de un escenario de intervención la gente piensa que son unos marines entrando por ahí por la Guaira o entrando por Colombia viniendo directamente a a combatir y resulta que nosotros tenemos una intervención ya de hecho de facto qué hacer primero primero es cómo explicarle a la gente cómo explicarlo y también tener en cuenta una diferencia muy grande una cosa es la dinámica que está pasando en Canacas otra cosa es lo que está pasando en muchas zonas del interior del país no voy a poner lugar preciso pero digamos hay situaciones repetidas hablamos de la gasolina hablamos de la luz hablamos de transporte hablamos del efectivo hablamos de un desgaste de la infraestructura que debería contener a las personas darles respuestas todo eso a entrar en una situación muy complicada entonces a veces desde Caracas no lo digo como consejo digo para cuando pensamos porque a veces de Caracas pensamos que así es afuera afuera digo fuera de Caracas está mucho más complicada la situación yo estuve por Maracaibo por ejemplo o Barquisimeto digo y ahí hay otro tiempo y uno cuando dice bueno iba a Bolívar y hay otro tiempo y esta idea de que la guerra es prolongada o sea hay un proceso reformateo progresivo que viene avanzando o sea creo que ellos manejan los dos tiempos el tiempo del asalto final que a veces lo intentan crónicamente y luego el desgaste permanente y ese desgaste ha generado impactos donde digamos yo creo que hay un sector de la población con una identidad muy fuerte en el chavismo con diferentes niveles de organización o sea hay chavismo que no está organizado hay chavismo que sí está organizado en un CLAP en una comuna en un consejo comunal en la milicia que está diríamos yo trinchereando vamos a inventar un verbo o sea dando esa pelea hay otro sector me parece que quiere una respuesta medible concreta digamos no en términos de la estrategia contra el imperialismo y por la segunda y definitiva independencia del socialismo quiere que vuelva un sistema autobús que la luz no se vaya y que haya agua y que el efectivo esté y ahí hay respuestas que no se pueden dar mágicamente eso también está claro digamos no es que hay una llave que te destraba la situación y hay variables macroeconómicas petroleras de importaciones y hay impactos cotidianos entonces son como entre lo que me pasa en mi hogar entre el aumento del precio o el transporte y el debate este que estamos teniendo hasta ahora hay como una distancia que hay que cortar en permanencia y ahí evidentemente digamos volvemos a la base de la política para eso son los instrumentos políticos para eso son los partidos para eso son los movimientos para eso son las organizaciones o sea se supone que tienen que tener tareas concretas en estos escenarios tanto lo que es el gobierno como gobiernos un gobernador un alcalde pero también esas estructuras que fueron creadas para eso y ahí me parece que hay que apostar primero a resoluciones con protagonismo popular con liderazgos éticos en las trincheras creo que eso es muy importante o sea el rol del liderazgo en tiempo de crisis o sea estamos digamos con mucha dificultad necesitamos ver a alguien conduciendo desde nuestro lugar para eso eso es clave me parece que por ejemplo una de las elecciones de los años 90 en Cuba tenía que ver con eso o sea ante la gran adversidad una claridad digamos del codo a codo en esa batalla porque creo que nos golpean lo material pero nos golpean lo subjetivo también nuestra propia energía política ¿se entiende? o sea nos quieren desanimar de la voluntad de pelear nos quieren quitar las pasiones políticas reducirnos a la pelea por lo inmediato y por el deseo de que esto cambie como sea que esté quien esté pero que cambie eso es un plan eso no es una casualidad entonces ahí tiene mucho que ver el tema del instrumento del partido el tema de la capacidad de una iniciativa popular y de las respuestas concretas o sea hay problemas o sea uno sigue el discurso de Maduro y Maduro señala problemas o sea cuando Maduro habla de la corrupción tenés corrupción en instancias de la macroeconomía pero tenés corrupción en instancias del territorio eso a veces te puede afectar más que el problema concreto porque vos ves que hay un problema concreto pero hay una injusticia sobre ese problema insisto son diagnósticos yo creo que hoy nadie puede decir así se soluciona el problema me parece que eso está claro en un país que está asediado o sea está claro que lo que Estados Unidos quiere es que no nos podamos digamos poner a andar eso digamos que no haya ninguna duda al respecto es quebrar el espíritu quebrar a la persona todo desde la macroeconomía desde el ingreso petrolero hasta nuestras propias familias casas y pensamientos y formas de ver el mundo todo eso transversalmente es el objetivo norteamericano digamos y para eso tiene todos sus aparatos de propaganda que trabajan sobre todo digamos los niveles también desde la operación de twitter o sea la operación bloomberg posicionándote a alguien es para un sector politizado en la pelea que está en la secuencia del twitter pero para otros te utilizan el trabajo en el instagram con un video corto o sea trabaja sobre todos los niveles yo creo que y para otros en la base en el poder popular quebrarlo o sea pues no solamente twitter y redes sociales aquí estamos hablando también del ataque directo que la economía está haciendo o que las sanciones están haciendo en la economía y que afectan directamente a la base de la familia y al poder popular al colectivo si por eso hay que apostar ahí hay experiencias muy buenas hay experiencias que avanzan en la adversidad yo creo a veces me da esa impresión tal vez me equivoque que ahí falta digamos un impulso digamos una apuesta mayor en todo sentido porque ahí está nuestra retaguardia y nuestra vanguardia ahí está digamos hagamos un ejercicio como dicen acá de supuesto negado hagamos el supuesto negado de que acá se pierde el gobierno todo ese entramado de organización popular va a ser tu base principal de la resistencia o sea eso es lo que nunca podés descuidar el sujeto protagónico de la revolución comunero o comunera campesino o campesina los trabajadores esa trama yo creo que se puede hacer movimientos tácticos necesarios por el momento por la conjuntura por la situación de bloqueo pero la apuesta estratégica tiene que ir siempre permanentemente porque lo que va a quedar lo que tiene que quedar es eso o sea la apuesta que planteó Chávez y por la cual muchos nos enamoramos del proceso no era empoderar al Estado y readministrar la riqueza era transformar la comunidad de ahí la idea de la comuna y que ese Estado tributara ese empoderamiento ¿no? ese es el círculo el horizonte estratégico que planteaba Chávez y va por vía doble Marco el hecho no es solamente decir ok en las bases populares vamos a producir no pero es que paralelo a eso va también la formación la formación política ideológica que es la que va a fortalecer no solamente las ganas de producir sino va a fortalecer la resistencia entonces me parece que ahí tiene que estar yo hace un recorrido cualquier fin de semana o día de semana por las comunidades caraqueñas de cualquier lugar y vas a encontrar un sinfín de actividades yo estoy haciendo por ejemplo reportaje para Sputnik y toda la semana estoy haciendo una comunidad diferente y tenés desde la casa de alimentación hasta un trabajo que además somos Venezuela un mercado comunal una elección de comuna lo que se te puede ocurrir está pero uno no le ve una centralidad esa es mi apreciación por lo menos digamos entonces claro en este momento estamos digamos con un frente central de batalla y ojo perdón Marco para apoyarte en esto que estás hablando ahorita incluso el ataque directo por parte del departamento de estado a los colectivos es precisamente por la fortaleza de la organización popular no solamente los colectivos sino las organizaciones populares que son las que están fortaleciendo si están trabajando y son según lo que vimos con las declaraciones la investigación que de los ojos Rodríguez son objetivos militares exacto o sea ese es el nivel de debate que tenemos entonces digamos ¿por qué declaran algo objetivo militar? porque evidentemente les genera una amenaza digamos ¿qué es lo que ellos leen? hay un problema que tienen los Estados Unidos que es que a veces solo a veces logran su objetivo de derrocar a un gobierno pero después no logran estabilizar ellos tienen una lectura del post de la post victoria del poder político que es bueno ¿y cómo hago yo para barrer lo que me quede de resistencia? y en esa lógica que ellos hacen dicen bueno ¿qué es lo que me va a quedar en pie? si lo saco del gobierno bueno todo el entramado de la organización popular ellos después eligen una figura una palabra para demonizar para ahí condensar como fueron los círculos boliarenos en su momento que son los colectivos pero porque ellos ven que ahí está su foco principal de resistencia piensan lo que no logran resolver Irak no está resuelto Libia no está resuelto Afganistán no está resuelto o sea no lo logran resolver entonces ahí me parece que tiene que estar la cuestión central entonces yo creo que el círculo virtuoso de la revolución bolivariana era que planteaba la síntesis de las partes y que no las antagonizaba entonces te decía bueno hay un espacio para los empresarios bien siempre y cuando se cumpla digamos con determinadas reglas muy claras hay un espacio y una apuesta a la economía estatal las nacionalizaciones inauguraciones fábricas todo un entramado de poder propio del estado y de la propiedad social comunal campesina esa articulación que Chávez decía la propiedad social tiene que ser hegemónica ojo yo no soy digamos un trasnochado en el sentido que no veo en qué situación estamos y que hay que un frente primero y principal que atender y no siempre se puede avanzar en todos los planos pero ese el estratégico tiene que estar siempre eso de la mesa porque ahí vas a tener digamos tu proyecto de mediano plazo y tus mejores reservas para hacer la resistencia entonces me parece que ahí hay una de las claves por eso te decía ahora mismo que no es solamente la resistencia político-ideológica sino es la resistencia productiva pero una tiene que ver con la otra este marco ¿por qué? porque se va resolviendo un problema que ya sabemos ya sabemos que este cuáles son las causas pero al mismo tiempo estamos preparando el pueblo para un tiempo un tiempo vamos a ser claros esto es guerra prolongada aquí no estamos hablando de dos días ni tres días olvídelo estamos hablando de organización popular para enfrentar una guerra prolongada por eso era que yo te decía que nosotros tenemos que plantearle a la gente de frente y crudo para que lo entienda que ya hay una intervención o sea simple en el momento en que se te está sancionando se te está bloqueando tenemos en ese abanico de digamos de buscar recursos o buscar medicinas o buscar alimentos tenemos abanico en donde los grados de ese abanico son muy cortos o sea en este caso China, Rusia, Irán, India pero el tema el tema es cómo dibujárselo a la gente y no que caiga en eso que yo llamo darwinismo social que al final agarre y diga mira mano esto no sirve pues y entonces la idea es al final este te atacan al cerebro primario en donde tú vas a responder o con ira o con miedo o sea vas a responder a qué hacia dónde vas estás entendiendo exactamente qué es lo que está pasando y eso sucede generalmente yo tengo que decirlo eso duele hay mucha gente que me dice Mario tú no tienes que estarlo repitiendo pero las clases medias que son las pensantes las que uno supone estudiadas son las que precisamente son las que pueden generar revolución y pueden entenderlo más rápido pero pero en este país está pasando todo lo contrario quienes lo están entendiendo más rápido están en las están en las clases populares y son las que están organizadas mientras 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 las clases medias están esquejándose de de la falta del del McDonald's de la falta de muchas veces hasta de la falta de productos que son una estupidez y hay que decirlo clarito o sea estamos en una guerra y hay que enfrentarlas ahora ¿cuáles son las causas? las causas son esta esta y esta esto no es un cliché hay unas sanciones hay un bloqueo hay un ataque un asedio permanente por parte de los Estados Unidos sí y yo creo que una de las variables que tiene Estados Unidos en sus lógicas de lograr desenlace es trabajar sobre la hipótesis del estacido popular el tema del sabotaje de la energía eléctrica buscaba acelerar eso eso está clarísimo digamos someter a una población a semejante nivel de presión tiene su objetivo recuerda lo que decía María Alejandra que el ataque al sector eléctrico es transversal a todo producción empresas todo completo ahí pegan vertebralmente y esa apuesta sigue estando entonces ahí digamos ¿cómo haces para resolver por ejemplo cuestiones como la gasolina y las colas en lugares donde no se ha resuelto? si no tenés hoy concretamente la capacidad de hacerlo ¿qué es? un despliegue de la militancia en las bombas de gasolina para hablar con la gente para estar codo a codo y aguantáselo los regaños y eso lo vas a tener exacto entonces me parece que es complejo estamos enfrentando ni más ni menos que Estados Unidos en un cuadro que creo que siempre es bueno señalarlo también donde digamos la disputa geopolítica está muy movida es decir si vos ves yo creo que hay una paradoja en la estrategia norteamericana que es que a medida que van atacando determinados focos principales no todo es lo mismo no es lo mismo China que Irán que Rusia no hay orden de las prioridades y de las amenazas que para ellos representa yo creo que la principal en términos estratégicos es China y por eso fíjate que le han hecho un conflicto en Hong Kong pegado en su zona vital están en disputa en el mar abajo en China y el tema de la guerra económica digamos es una digamos porque porque están pensando una batalla de mediano plazo contra el enemigo principal pero a medida que van atacando ese mismo eje de países atacados empieza a crear marcos de unidad necesariamente sin ir más lejos sin profundizar fíjate la cantidad de reuniones que hay entre China y Rusia China e Irán Irán y Rusia por ejemplo y entra India o sea hay entre esos países una necesidad de respuesta conjunta ante un imperialismo que está en una situación compleja que tampoco hay que decir mañana cae porque no es que mañana cae pero que evidentemente nosotros somos para decirlo en términos gráficos o ya no decir cae se repliega se convierte en país potencia dejar de estar influyendo en la política económica mundial si yo no creo que lo haga por las buenas ningún imperio se retira por las buenas evidentemente en particular en sus zonas digamos vitales como somos América Latina pero una pregunta aquí para que la meta es en ese análisis está bien estamos entendidos que ellos no van a caer por las buenas está bien sin embargo irse por las malas también tiene consecuencias terribles para Estados Unidos si tiene consecuencias esas consecuencias generan cambios internos el caso más emblemático fue Vietnam y la derrota digamos pero lo que sí es de resaltar en Estados Unidos es que a pesar de los imbranazos que hay la estabilidad donde tienen proyectos estratégicos donde se mantienen digamos horizontes que no necesariamente coinciden entre una administración y la otra pero sí en el estado profundo o sea ha tenido poca amenaza interna Estados Unidos ha tenido focos de protestas muy fuertes por ejemplo como fue hace unos años por el tema del asesinato que había y persecución contra la población afroamericana pero digamos a lo interno uno no ve un imperio bajo amenaza la amenaza se la tiene China con la propuesta de una expansión económica inclusiva diríamos con la batalla de la innovación tecnológica con una posibilidad que ofrece a otros países en un horizonte de largo plazo de conformar otro orden de relaciones económicas en otro cuadro geopolítico esa es la amenaza principal de Estados Unidos después después tiene amenazas focales Irán por ejemplo bueno agarrar mapa completo de fin de los 90 hasta la actualidad pasaron por Irak pasaron por Libia pasaron por Siria pero el objetivo principal es de Irán es Irán pero el objetivo principal de quién de Estados Unidos es de Israel de Israel pero Israel tiene un lobby en Estados Unidos un lobby es como un cuerpo externo que presiona para que este agente haga decisión a su favor bueno hay varios análisis que plantean que esto ya no es un lobby es parte de esto Bolton es parte del lobby por ejemplo fíjate cuando empieza el conflicto con Irán a dónde va Bolton a Israel a dónde va Pompeo Arabia Saudita y Emiratos Árabes o sea hasta eso son bastante evidentes cuando uno empieza a leer digamos cómo funcionan quiénes son te das cuenta de que los movimientos casi que están cantados ahora Irán es un problema porque es abrir una caja de Pandora entonces hasta el momento todo se tradujo en escenarios proxy como se dice de los países vecinos el tema es que está llegando al hueso que es Irán ahora Estados Unidos necesita hoy resolver Irán y ahí entran otras variables más primero hay un tema petrolero y lo dejo para el debate Estados Unidos necesita el petróleo de Irán o necesita controlar hacia dónde va el petróleo de Irán que no es lo mismo porque si yo estoy en guerra contra China necesito controlar su fuente de energía exacto aunque yo no necesite directamente esa energía tengo que poder bloqueársela al otro esas son digamos las claves que hay que siempre ir repensando y repensando en una situación que eso genera su desmovimiento China se acerca de Irán China se acerca de Venezuela digo ¿por qué China y Rusia han apostado desde el principio al gobierno de Nicolás Maduro al orden constitucional en Venezuela? bueno porque ven que hay una fortaleza o sea no es que van a decir bueno esto se está derrumbando vamos a apostar acá no o sea hay un horizonte estratégico ven la realidad de los actores bueno no por acá es el camino me parece que todo eso forma de parte por ejemplo para volver de Barbados o sea todo eso entra en ese debate o sea el mapa completo de Estados Unidos y sus priorizaciones según diferentes actores les hace ver cuál es la urgencia de Venezuela sientan a Guaidó y esa especie de jauría que es la oposición venezolana donde Pompeo dijo hay 40 que hay que ser presidentes y ellos dicen no es que eso muestra que somos democráticos porque todos tenemos ambiciones y todo eso opera para tomar una decisión sobre Venezuela ahora yo sigo con lo de Jorge Rodríguez él le explicó que había un grupo de comando israelí acá en Venezuela o sea estamos en ese nivel digo por eso no hay que descuidarse sino bueno logramos sentarlos en la mesa si también lograste sentarlos en la mesa pero están operando por acá y por acá y por acá en esas acciones y en el desgaste popular en el desgaste popular y ellos están atacando por los lados están metidos en lo que llamas tú lo profundo en el sótano de lo que están haciendo porque saben o sea toda esta toda esta avanzada mediática que hubo en estos dos días o tres días va a tratar de fortalecer una oposición a una oposición que no tiene no tiene ningún tipo de digamos de argumentos o sea ahí no hay nada o sea manejarse por debajo es la única opción que tienen porque sentarse en una mesa de diálogo no además yo insisto creo que la oposición venezolana es la peor inversión de Estados Unidos en las oposiciones en el continente y eso la ha hecho pésima en política que es algo que es muy propio del conflicto venezolano pero muy peligroso por el tipo de acciones desesperadas que intenta hacer para suplantar los caminos de la disputa política tradicional por eso te diría ¿por qué en un momento hasta por lógica en el 2015 cuando ellos ganan la asamblea nacional ¿por qué no siguen una hoja de ruta que es bueno saquémosle poder progresivamente al chavismo en las diferentes instancias de gobierno hasta lograr la presidencial ¿por qué no siguieron esa hoja de ruta? ¿por qué atajaron al día 1 el camino y fueron te puedo contestar rapidito la oposición venezolana sabe que tomar el poder pasa por derogar esto derogar esta señorita la oposición no puede gobernar con esta constitución Marco y ellos lo saben ¿te acuerdas cuando ellos llamaron al constituyente se dieron cuenta que ir a constituyente significaba para tú poder ir a una constituyente como la que como la que convocó el presidente Nicolás Maduro y la tenemos ahora mismo en ejercicio para poder hacerla es para mejorar esto no es para eliminarla entonces se dan cuenta como en la misma asamblea cuando ellos ganan la asamblea empiezan a emitir leyes de qué tipo leyes anticonstitucionales todas y restauración exacto entonces tú para poder tomar el poder en Venezuela la derecha el fascismo para poder tomar el poder necesita es necesario incluso para Estados Unidos yo no estoy hablando de esto estos son los operadores de los norteamericanos pero ellos necesitan que esa constitución deje de existir esta señorita que está aquí ese es el objetivo real para tú poder saquear este país para tú poder quitarle todos los recursos a este país para poder montar las transnacionales y adueñarse de todos los recursos de este país tú necesitas acabar con esto opinión final que nos estamos yendo bueno yo a medida que hacemos todos estos análisis no dejo de pensar cuál ha sido una de las principales variables que ha hecho que se equivoquen una y otra vez los Estados Unidos y ahí evidentemente la variable vamos a poner así en la palabra grande pueblo por así decirlo sectores populares porque el pueblo es muy injusto muchas veces así dicho es central y yo creo que este pueblo ha hecho un ejercicio heroico de resistencia activa o pasiva en el sentido de no caer en el llamado de eso ya es resistencia te abren la puerta con la promesa o si no mejor me resguardo y creo que ahí digamos tenemos nuestro principal espacio estratégico la principal apuesta de Chávez me parece dentro de la arquitectura compleja que es la revolución bolivariana sin inocencia digo gobernar un país gobernar un país en América Latina con este tipo de oligarquías contra este tipo de oligarquías enfrentado al imperio demanda digamos una muñeca política estratégica grandiosa digamos ahora yo creo que ahí hay que poner el ojo y la apuesta digamos sabiendo cuáles son los frentes las urgencias sabiendo que están operando con mucha fuerza para quebrar internamente y lograr maniobras que hagan un golpe interno por ejemplo eso es parte del esquema ahí la gente la gente la gente que cree y los que no volver a acercarlos y la pregunta es y cómo si no hay respuesta inmediata concreta en lo material cuál es la forma en lo político en lo motivo en lo ético en lo militante parado a decir bueno acá está el lado bueno de la historia gracias marco hay una cosa que iba a decir antes de irnos miren cuando yo hablo de darwinismo social estoy hablando de uno de los planes que tiene el imperialismo norteamericano el trabajo que hace que es quitarle la esperanza quitarle la fe desarmar desarticular a la base social la base social que es desde la familia hasta el colectivo la comunidad cuál es la mejor respuesta la mejor respuesta es organización la mejor respuesta es la organización en la esquina en la comunidad en toda la comuna o en todos los consejos comunales en todas las organizaciones para los club estar siempre organizados siempre alerta y sobre todo practicar la solidaridad nosotros tenemos que hacer un ejercicio desde ahora mismo primero ubicar al enemigo nosotros tenemos gente muy clara en los sectores populares que están explicándole continuamente a la gente que es lo que está pasando pero también hay que tener argumentos precisos y yo creo que en eso el Estado tiene que empezar a proporcionar datos datos digo yo números ¿verdad? los datos incluso los de Pascualina son muy buenos para poderlo explicar y hay que ubicar al enemigo nosotros no estamos esperando no solamente debemos estar alerta esperando una intervención militar que está en la mesa como dicen ellos ¿verdad? esa es una de sus cartas pero de hecho ahorita mismo tenemos una intervención y hay que manejar al confundido hay que sentarlo venga para acá porque a ti te falta esto porque tú no tienes la medicina porque tú no tienes el alimento y ubicar al enemigo y luego organizarse para la producción pero sobre todo para el acto de solidaridad que es unión unidad absoluta desde las bases para poder atacar todo este entramado que repito no va a ser corto nosotros tenemos que prepararnos para esto el pueblo cubano lo hizo en pleno periodo especial y estuvieron solos en el mundo solos absolutamente solos y lo hicieron nosotros tenemos la oportunidad también de hacerlo yo si creo Marco dice que no está a la vuelta de la esquina pero yo si creo que Estados Unidos está retrocediendo y tiene que irse hacia 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 su frontera y ya hay una fuerza económica una fuerza un poder económico que está surgiendo y ese poder económico no lo va a poder tumbar Estados Unidos va a tener que acostumbrarse por las malas o por las buenas como responda van a tener que acostumbrarse y nosotros como país yo lo repito el país más rico que hay que hay en el mundo yo lo digo con orgullo tenemos que participar de ese plan global para la defensa en contra del imperialismo norteamericano muchas gracias nos vemos el sábado bueno yo además de cristiano yo no soy solo cristiano yo soy un revolucionario y también soy marxista asumo el marxismo revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena no se trata de solo de hablarlo y proclamarlo hay que construir el socialismo nuestro socialismo en el siglo XXI en Venezuela en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales